Esta instancia de alegría, de unidad que es tan necesaria en estos tiempos, la Maratón de Santiago 2013, sin duda, todo, todo, todo un éxito. Vienen con hambre los perros y no respetan al aire, cual jauría sin bandera, así son estos chacales, quieren clavar sus emblemas de maldad y de codicia, violando los subedales, desolación y ceniza, y me van a encementar mis flores y hortalizas. Nos quieren robar el agua, herencia de los abuelos, y por si esto fuera poco, ocultarán nuestro cielo, sagrado como la madre, tierra que nos vio nacer. Hermoso el atardecer, con sus brillos naturales, río Báquer, sus caudales, no los podrán detener. El alma le vengo al diablo, pero no la Patagonia, llena de sangre y historia, como lo escribió don Pablo, del río Pascual. Patamango, con sus cisnes y flamencos, este paraíso pueblan, en verano y en invierno, la tierra no está a la venta, ni empresario ni al gobierno. Patagonia, sin represa, escrito en el corazón. Si pudieran ver, deberían, el aire y hasta su madre, la nieve de estas montañas, es de todo, no es de nadie. Si no tomamos conciencia, si no tomamos conciencia, de esta segunda invasión, se llevan mañana a tu hijo, a una guerra a otra nación. Patagonia, sin represa, escrito en el corazón. Acercándote a Chile, RCP. 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 El presidente fallecido Kirchner, quien hizo algunos comentarios bastante descalificadores, producto de que se quedó el micrófono abierto. Así que hay que tener bastante cuidado, ¿cierto? Para comer pescado y para los micrófonos. Acercándote a Chile, RCP. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!